Y como si fuera poco, en Villavicencio fueron capturadas 42 personas que estaban haciendo una fiesta en una finca a las afueras de la ciudad. Las autoridades, por supuesto, están diciendo que estaban violando la cuarentena obligatoria que estamos viviendo los colombianos. En ese lugar, además, incautaron licor adulterado, drogas y armas de fuego. Mientras el país lucha para evitar la propagación del COVID-19, en una finca a las afueras de Villavicencio, 42 personas fueron encontradas en plena fiesta. En medio de licor adulterado, mujeres semidesnudas, algunas extranjeras, drogas y armas de fuego, funcionaba lo que para las autoridades sería un burdel que por la cuarentena trasladaron de manera ilegal a la zona rural. Donde, a través de una información ciudadana, llegada a nuestra línea 123, se logra evidenciar algunas actividades donde se presumía que este sitio se venía utilizando como burdel. Dentro de las personas capturadas tenemos la presencia de 16 mujeres y dos hombres venezolanos. Entre los capturados están dos propietarios de reconocidos negocios nocturnos en Villavicencio. Estas personas han buscado la forma de evadir el control de las autoridades y por eso se sitúan en estas zonas rurales. Desde el aire, con drones, ubicaron con precisión la finca donde ingresaban y salían vehículos de día y de noche, violando el decreto presidencial. Mediante la utilización de un dron de la Policía Nacional y su operario se hizo la verificación aérea, tomando fotos panorámicas de contexto, de igual forma unos videos de apoyo donde se evidenciaba la circulación de vehículos, motocicletas y personas entrando y saliendo a este inmueble. En el lugar encontraron tres armas de fuego sin permiso y 36 botellas de licor adulterado. ¡Gracias!